Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo y gasta su tiempo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras la mejor de todas llt�� Que tienes todo lo que no corren las horas Quezuas Te quien te llamas Que tu que sea Que tus pasas Lame Por ti Prца Gracias.